y aquí nuestra bandera denominada la más famosa del mundo y ver ese contexto que abajo también integra ese sincretismo los colores pero bueno, a lo que nos remite la raíz es nuestro escudo, lamentablemente nosotros no tenemos ni idea de lo que representa a alguien le explicaron en la escuela que significaba el escudo la bandera nacional de nuestros asistentes ¿no? a alguien que sí levante la mano sí, y que nos decían que era cuando en la realización de los monostecas llegaron a donde encontraron una serpiente pero no pague a donde había que poner a la ciudad sí, como que eso es lo más lo más común de hecho, esto es muy triste si pueden entrar a la página de presidencia.gov.mx viene la historia del discurso nacional y ahí se ve el interés que hay realmente por nuestra identidad así tan descuento con nuestras letras que están ahí en el título de presidencia.gov.mx pero bueno, nos quedamos mejor con que es la bandera más bonita del mundo pero aquí nos muestra un hecho interesante ¿no? ese sol que se busca sobre Tenochtitlán entonces eso viene en relación imagínense si luego no saben ni dónde está ni dónde está el metro o hacia dónde está la central de Alcubus ahora cómo orientarse astronómicamente con el sol esto implica un conocimiento sofisticado bueno para nosotros que no estamos habituados a ver a ver el cielo no tenemos esa cultura la cultura es ver hacia abajo cuidate de que no te roben estar aquí a no ver las estrellas es raro tampoco aquí ya se puede ver por la contaminación siendo que antes era la región más transparente así denominada pero bueno este desarrollo que nosotros vemos tan complejo que sí lo es es sofisticado pero tiene sus bases geométricas y es interesante que nuestra cultura hermana del tabonismo también pues adquirió esos marcadores ¿no? codificados a través del calendario ¿no? que también es importante mencionarlo ¿no? ¿qué calendario hay que? el calendario azteca el calendario de los etonajes era un suelo calendario también lo pueden consultar por ejemplo están unas clases disponibles en www.nawa.com www.nawa.com es una investigación que desarrolló Frank Díaz que bueno este libro lo mostró también Carlos López está bastante interesante y está disponible para que puedan estudiar informarse ¿no? porque también por ejemplo ahí en el chat nos decían es que fue el día que vivía fuera del tiempo y salió un portal dimensional ¿dónde? ¿no? salieron las noticias ya sabemos que nuestros medios son muy incescados ¿no? que sacan lo que quieran pero si hubiera abierto un portal y hubiera sido un suceso mundial ¿no? no pasó nada entonces lo que sí pasó fue ese paso igual estuvo nublado algunos pudieran sentirlo ¿no? pero científicamente está el sol sobre nosotros aproximadamente el día entonces todo este proceso para irnos más rápido todo este este calendario mezclado con esta observación este registro astronómico significó un estudio muy muy preciso imagínense cuánto tiempo ¿no? se habrá llevado hay teorías como la noticia doctora Clujo Montero a partir de dos marcadores este es posible hacer una medición si los dejas ahí un año medir las sombras y ya obtener los guías el solsticio y el cunoxo de hecho también les recomiendo vamos a ponerlas con las las ligas su página que pueden checar es www.montero.org 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 ahí muestra cómo se pueden hacer mediciones astronómicas por aquí compañero estaba también haciendo mediciones a partir de palitos y esto es interesante de algo muy simple es hacer una medición de la sopa bastante interesante bueno seguimos para para terminar en tiempo todos esos símbolos esos vestigios que quedaron en estas construcciones raramente que podemos apreciar así que hubieran un registro a partir de eso aquí se cree esta es una representación un templo un templo un templo maya y bueno vemos desde el origen desde las culturas si se acuerdan de dónde en Oaxaca ¿no? le llaman los danzantes igual hemos tenido oportunidad de ver que hay rasgos mayas que hay rasgos extraños que rompen con ese cano muchas de nuestras culturas intermedias han sido olvidadas de hecho ni los olmecas no saben cómo se llamaban no se sabe la escritura de Tiotihuacan ni si se llamaba Tiotihuacan ahí también vimos cómo estas culturas purépechas que se llaman tarascas o las culturas de los puñados pues no no eran o sea es deligrante ¿no? para mostrar esa interpretación y cómo apreciamos cómo el color y por ejemplo ¿por qué ese rojo y negro queda sin huelga o por qué que se comunica? no significa la parte que pueden apreciar en la parte inferior derecha de nuestra hay muchos creces por poner ahí el curso ahorita lo van a ver viene el signo náhuipapalo 24 mariposa y el color rojo y negro lindiplapal y el narguardo visible y el 95 y esto viene también con relaciones de la escritura lupestre es el conocimiento por eso se conoce la huelga pero también igual nos preguntaban ¿pero por qué vienen de negro están de lupo? no no estamos de lupo ni nada al contrario es un color abstracto y es un color que en el contexto anahuaca representaba la pureza totalmente contrario a nosotros a nuestra cultura que es el color blanco pero bueno vimos aquí otro proceso astronómico es esta que se da aquí en Chichamitzá y todos estos símbolos aquí veíamos esta es la pintura la fotografía más reciente con mayor nitidez cuando no está en el territorio de Anáhuac esas culturas donde se desarrolló pues bueno en este territorio de lo que ahora es México aquí veíamos de nuevo esta bandera de Náhuacuapá es la bandera de Náhuacuapá es la bandera que es reciente hay decir también que la bandera de Náhuacuapá también es reciente y salió de un medio de comunicación vamos a recobrarnos al tomar la identidad hicieron la bandera y la institucionalizaron y nos ahora ondea en los palacios de Bolivia y otros territorios pero bueno la bendición del tiempo del ciclo del paso del tiempo como a partir del maíz que dio sustento que dio oportunidad a reservarlo a conservarlo y procesarlo como en tortillas y demás y muchas formas de ese consumo pasando también con estas anteriores representaciones de las culturas latín y también en este valle de Náhuacuapá y con los Olmecas que fueron también representando estandarizados por este ciclo académico como también alrededor del año 1500 antes de Cristo con esos registros astronómicos los mayas que es de un estuco aquí en Palenque en ese momento no se llamaban mayas en este convento se llamaban mensajes aquí en Xochitán también ya es posterior a ese periodo clásico y aquí la imagen es que yo creo que ahorita quedó así con tormentón que se vino con esa muestra este también es un artista que estadounidense hizo las reconstrucciones bastante atinadas son muy impresionantes pero bueno veíamos todo este contexto que a partir de esa lucha de la conquista como veíamos aquí en este marzo que se quedó es que es Sanáhuac Sanáhuac tiene varias dimensiones una de estas es lo que vemos aquí esta isla de las flores que fue que era ahí en el lago que tenía Lixá y ocupaba con este gran la última que fue la capital maya tallazán Sanáhuac es rodero de agua ahí vemos la isla rodera de agua entonces nuestro continente también está rodera de agua hay otros contextos aparte de estos que nos dicen los olmecas también tenían isla rodera de agua era un concepto ideológico que iba más allá y es es raro no podemos hacer más que nada asociar los olmecas con esas cabezotas pero vemos los emplazamientos de nuestra pirámide del planeta y también donde es de que había las culturas de Oaxaca en Oaxaca en Montealba que también servían los flores del tiempo y del espacio marcadores nuestras grecas la ciudad de Mitla en Mitla central en el framundo más muestras de los mayas y tal las culturas Huastejas que son que tienen un nombre que autodenomina y bueno aquí está Max que es una ciudad impresionante que apenas está siendo porque en 2005 se abrió el núcleo en general pero eso ningún por ciento del emplazamiento es semejante a que igualan en sus dimensiones o sea que imagínense lo mucho que falta por descubrir o sea es un paraíso en toda esta tierra que nos estábamos acostumbrados a escuchar así las cascadas de Aguazul a Aguín Chapa acá también hay ese tipo de bellezas impresionantes ¿no? y hacia el sur y bueno las culturas oponacas con esa sonrisa característica que eran en los 1865 y estas representaciones de las culturas huapusechas o grepechas con estas yacatas también del San Juan en Fleti Huáclano vemos estos murales muchas representaciones de la fertilidad y también la pirámide del sol tiene como en este caso podemos apreciar la parte frontal muy interesante es el fenómeno de luz y sombra eso también lleva a las culturas chichimecas que no son culturas de perros ni de salvajes sino de culturas que también tenían influencia en base de lectura de estos cielos y bueno esta pieza maravillosa que recién tenemos oportunidad de contemplar ahí en el museo del templo mayor la interculta nuestra madre del padre que ya nos comentó Frank aquí veíamos también este origen de este momento esta presentación que es la virtud de oportunidad de hacer en un examen de arte que da por la maestría que hice de artes visuales primero conté esto para explicar más o menos cuáles son las culturas que integran que ahora nos vamos rápido para seguir con nuestro programa en este contenido simbólico aquí vienen esas ideas simbólicas que son referentes a toda nuestra náhuatl que mezclan tanto a los mexicas a los mayas a los huastecos o tene a las culturas de Oaxaca en fin entre cada una de ellas hay variaciones en la lengua pero la mente de la esencia es la misma como el padre nos decía la luz es una y de ahí se distribuye y se da ya a siete tonos a siete variaciones de color nosotros lo que vemos nada más es o vemos maya azul o vemos mexica verde si lo quiero poner o cualquier color que sea pero nosotros por esta visión colonizadora hemos perdido la capacidad de ver la luz la luz original de la que provenimos todos los anahuacas no también decían es que mexicano mexicano anahuacas no mexicano y más y somos anahuacas tenemos una cultura madre podemos ser mexicanos estadounidenses cubanos guatemaltecos lo que sea pero todos en sí en nuestro origen tenemos este proceder y ellos nuestros ancestros nos muestran en sus mitos de la creación como no fue una inspiración divina sino que fue por sitio el cambio de cinco soles antes de que no se con des